Estudiantes de la Universidad del Magdalena manifestaron sus mensajes de felicitación y orgullo hacia el rector Pablo Vera Salazar por la medalla general Francisco de Paula Santander que recibió de parte de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pues para nosotros los estudiantes es un orgullo que quien encabeza esta alma mater se ha distinguido con la más alta distinción que le pueden entregar a un profesor. El que la recibe el rector no solamente es a su persona sino toda la visión que ha transmitido durante su programa y su gobierno dentro de la Universidad del Magdalena. La verdad es una noticia que inspira a seguir haciendo las cosas bien, a seguir trabajando con esfuerzo para el bienestar de toda la comunidad universitaria y ciertamente pues es un logro de todos como él lo decía. Muestra que está capacitado para direccionar nuestra universidad, entonces la parte estudiantil representa pues una confianza en que las instituciones están en buenas manos. Los jóvenes de la alma mater expresan que el rector Pablo Vera Salazar con su historia de vida y superación es un ejemplo de inspiración para que las presentes y futuras generaciones aspiren a transformar sus vidas mediante la educación superior. Más que la condecoración es el mensaje que nos da a todos los jóvenes que llegamos de diferentes partes del departamento es que a través de la educación podemos transformar nuestra realidad, la realidad y la realidad del entorno en donde nos encontremos. Que es una inspiración que en un futuro estudiantes que vienen desde abajo, estudiantes de escasos recursos como somos nosotros, podamos llegar y ocupar grandes cargos y dejar una trascendencia en el territorio. Con esta distinción otorgada al máximo directivo de Unimagdalena se ratifica una vez más su compromiso con la investigación y la innovación en aras de fomentar el desarrollo de la región y el país. Por mi total admiración y felicitaciones por este gran logro, sé que significa mucho para usted y para todo lo que ha construido dentro de la Universidad del Magdalena. Aún más en un tiempo y en un tiempo.